Quisiera no pensar, nacer en otra era Tener que repetir, hasta cuadrar la cena Quisiera no comer, no meterme en faena Y que si nos hundimos sean los pies en la arena Sufrir compartiendo es como mejor se lleva No están empatizando y eso es un gran problema Hoy puedo ser yo, pero mañana ser tú Y si no entender mi voz, ¿por qué no encender la luz? Empatiza con mi rostro, con mis manos secas Que hablan por muecas, no se esconden Más bien señalan mis becas Virtudes y defectos que yo me apuesto Caerían de este punto azul, la mezca del universo Quisiera ver un tsunami verde sobre las montañas Quisiera un nuevo hogar, pate la araña de mi mente Que se le traje un rumbo a este pensar tan consciente Y que la anorexia mata a mis fantasmas Que no se alimenten, que no se oiga el eco Cuando pidemos auxilio Y que los críos toquen bajo el sol y su brillo Quisiera un mundo donde no le falte pan al niño Y se les protegiera aún más que Frodo con el anillo Que las flechas atraviesen corazones Que los corazones bombeen solo el amor Que en estas flechas se apaguen televisores Porque quisiera vivir en un mundo un poco mejor Yo quisiera que subieran todos nuestros destinos En un mismo camino y un mismo final Quisiera que la luz que me diera Un alumbre más allá de lo espiritual Quisiera que no existieran muros en el alma Que jamás pueda saltar Yo quisiera que lo que quisiera Siento cada boca nada de aire que entra por mi boca Y lo que no me aporta nada es carga Se va por la borda Yo quisiera vivir luchando por lo que me importa Pues la noche es tan larga Y la vida es tan corta Yo quisiera pintar el mundo a mi antojo Pa' que el ojo que lo viera lo sintiera Más enojo si se pudiera con cera No hubiera más charco rojo Y borraba la panera Y los separa algunos de otros Yo quisiera tanto Pero de que sirve Si siento realista lo que yo quisiera Se ve imposible en este mundo insensible Perdido como un imperdible Cuando un sentimiento del alma es casi legible Pero igual hago que vibre Mis cuerdas pocales Levantándole esto al viento Diciendo lo que me sale Quisiera que a todos se nos trate como iguales Libre en igual condiciones Sin condicionales Yo tanto lo que espero Que perdería todo lo que tengo Por tener un poco lo que quiero Pero no desespero Porque sé que lo que busco no se compra caballero Yo tanto lo que espero Que perdería lo que tengo Por tener todo lo que quiero Pero no desespero Porque sé que lo que busco no se compra caballero Yo quisiera que surgieran todos nuestros destinos y un mismo camino y un mismo final Quisiera que la luz que me diera no alumbre más allá lo espiritual Quisiera que no existieran muros en el alma que jamás pueda saltar Quisiera que no existieran muros en el alma que jamás pueda saltar Quisiera que no existieran muros en el alma que jamás pueda saltar Quisiera que no existieran muros en el alma que jamás pueda saltar Quisiera que no existieran muros en el alma que jamás pueda saltar Quisiera que no existieran muros en el alma que jamás pueda saltar